Bien, antes de escuchar a Carolina vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenas, se fue. Sí, se fue. Adelante, Carolina. Bien, ok. Sí, para salir de ese problema de los apellidos, porque va a ser una situación que se podrá dar en los hogares, de quién lleva el primer apellido. Sería bueno dejar que los muchachos, cuando sean mayores de edad, decidan su apellido. Mientras tanto, tú le llamas cosito uno, cosito dos. Debe ser el lado, amado. Cosa número uno, cosa número dos. Ramón. Miren, muchachos, Ramón. Eso va a crear un vacío y un lío. Tú verás gente matándose ahora por el... ¿Dónde va el apellido? Adelante, Carolina. Mira, muchachos. A propósito del tema de... De las vacunas, para cambiar radicalmente de este relajo que ustedes tienen. A partir de lunes se... Es un relajo, que cosito uno, cosito dos. A partir de lunes se espera en nuestro país, posiblemente según el gobierno, vacunación masiva. Y que bueno, realmente nosotros debemos de ir avanzando para disminuir todo lo que tiene que ver con el contagio de este virus, que ya la gente ha dejado mucho de lado. Se le ha restado ya la importancia que tenía en principio al COVID en la República Dominicana y en el mundo. Los países ya están más abiertos. Ya se conocen más los protocolos que debemos de hacer, cómo cuidarnos, el tratamiento, cómo hacerlo, cómo llevarlo en las clínicas. Y hasta en las casas, si se quiere, la tasa de mortalidad, al menos en nuestro país, ha bajado mucho. Y eso es bien positivo. Es importante. Es considerable y hay que destacarlo. También es cierto que nosotros no podemos de descuidarnos. Aunque hay un libertinaje importante, ya en las discotecas, los bares, las playas, los ríos. Pero el mensaje debe de seguir siendo el mismo. Cuidarse, mantener el distanciamiento y usar las mascarillas. Porque todavía está muriendo gente. Y todavía se está contagiando gente. A raíz de esto se crea, o los diputados buscan que se apruebe, porque ahora hay una reforma que se le va a hacer a esta ley. Que esto no ha permitido que sea aprobada. Donde se espera, donde se establece en la misma, que la vacunación sea obligatoria. O sea, usted no tendría la capacidad de decidir si lo quiere hacer o no. Sino sencillamente que deberá de vacunarse. Vemos que la OMS plantea que no debería de ser obligatoria. Que no se debe de obligar a los ciudadanos a que se vacunen. Sino más bien llevar un mensaje o una campaña de persuasión, de concientización, de información. Para aquel que desea hacerlo, entendiendo lo necesario que es para nosotros poder acabar con este tema, con este problema que tenemos ya más de un año. Mucha gente teme sobre lo que podría pasar luego de una vacunación, luego de vacunarse. Yo soy de los que pienso que tenemos más de 100 mil vacunados en la República Dominicana. Y no hemos visto que la gente se anda muriendo como se pensaba. Tenemos un sondeo. Vamos a mostrarlo. Hay un sondeo para ver qué piensa y opina la gente al respecto de este tema. Se quiere el ciudadano vacunar. Queremos nosotros acabar con el COVID. Poder, señores, estar libremente en las calles. No recordamos lo que es darle un abrazo a un amigo, a un familiar, sin ese temor, sin ese miedo de que lo vamos a contagiar o de contagiarnos nosotros. ¿Qué tan grande será la satisfacción cuando nosotros digamos estamos libres de COVID? Vamos a ver qué piensan los ciudadanos. Bueno, yo creo que no, porque cuando algo se pone como obligatorio, es como ya un régimen. Y yo no creo en esa vacuna. Yo creo que esa vacuna tiene problemas. Lo que pasa es que el pueblo tiene que ser sabio y despeitar. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque nadie manda en el cuerpo de nadie. El único que manda es Dios. Yo no estoy de acuerdo. Debería ser obligatorio, porque es que para eso, para la gente viajar, para conseguir un trabajo, cualquier cosa, la gente tiene que presentar una prueba, entonces es mejor que la gente se vacune. ¿Por qué? Porque no debe ser obligatorio. Nadie está supuesto a ser nada obligado. ¿De lo crees? Que no quiera, pero yo sí me la voy a poner. Dios quiere, sí. ¿Usted confía en la vacuna, entonces? Claro. No, usted está de acuerdo, porque eso ya ha matado gente. A esa gente no le prueba eso, y además esto no lo ha probado para allá tampoco, para traerlo para acá. Yo estoy de acuerdo, yo no pongo eso, y le aconsejo a mucha gente que no lo ponga tampoco. No, no puede ser que eso sea obligatorio, porque no es muy bueno llevar a la gente a obligar. Es bueno que sea mejor voluntario. No, para que quiera, nadie puede regalar a nadie, ¿verdad? O sea, si usted quiere, y es de propia voluntad, usted lo puede hacer, ¿verdad? Yo entiendo que nadie le puede forzar, pero es que no. Yo sé que me la puso porque quise ponérmela, ¿verdad? Y yo estoy, gracias a Dios, me la puse y no sentí nada. Me encuentro bien, gracias a Dios. Para mí no va a ser obligatorio, porque yo no me voy a vacunar. Yo no me voy a vacunar. El que quiera, eso es mi opinión, mi forma de ser, ni mi esposa tampoco. Tiene que ser obligatorio, pero imagínate que casi la mayoría de personas ha vacunado a todo el mundo, tiene que vacunarse, pero regla. El que se te joda, el que se joda, yo ahí me la puse. Uno. Está bien todo esto. El que se la ponga, el que quiera, yo me la puse. El que no quiera, no le ponga nada. Nada se puede hacer obligado. El que no quiera, decida, no ponérselo. El que no quiera, yo me la puse. Creo que sí, porque viene en beneficio de nuestra salud. Entonces creo que es muy importante la cual debemos de acudir a ponernos nuestra vacuna. Porque es la única forma que podemos sobrevivir. Esto ya puedo crecer. ¿Por qué? Porque después hay que comprar la carita. Eso no aparece. Hay que comprar el vacuole de lo que yo hago. Yo me la puse ya. Claro que sí. ¿Por qué? Claro, porque si no, no vamos a enfermar todos. ¿Tú estás de acuerdo que sea obligatorio entonces? Obvio. Porque si no, entonces hay mucha gente que no se la van a poner y no estamos en nada. Bueno, pues, él quiera ponérselo a la poca, yo me la puse. El que quiera ponérselo a la poca. Porque muchos dicen que estáis bolletando el virus y que no quiere ponérsela. Y esto que se lo suena. Yo no le paro a eso. Yo me la puse. Yo es mi bla mujer. Bien, muchísimas gracias. Ahí podemos ver la percepción de algunos ciudadanos en torno a la vacunación en nuestro país. Vemos, o sea, muy diverso, no una totalidad de que sí, de que están de acuerdo en que sea obligatorio. Lo que sí sabemos es que hay mecanismo para hacer que la misma sea obligatoria y que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de educación en las escuelas, en los colegios, cuando hablamos de personas que van a salir del país, como de hecho se está pidiendo a todo el que va a salir de la República Dominicana, que muestre los resultados de que no está positivo. Y en el caso de quienes van a viajar, también se le pide la vacuna en el caso de los residentes, de quienes son con residencia. No sé si quienes van de turista o de paseo le están pidiendo las vacunas. O sea, lo que queremos decir acá es que el Estado tiene la posibilidad normalmente de que sea obligatoria la vacunación. El otro aspecto es de si lo correcto es que sea voluntaria, como plantea la OMS. La otra cosa que nosotros debemos de saber es ese temor que se tenía de que puede hacer daño, de que la gente se va a morir. Hay tantas teorías conspirativas, señores, en torno a este caso, que tú escuchas cosas como que la gente en cinco años se va a morir el que se va a vacunar. Por Dios. Ustedes se imaginan la cantidad de muertos en el mundo. O sea, son cosas que sencillamente no tienen ningún asidero y que creo que debemos de ir dejando esos mitos de lado y no desinformar, no llevarnos de todo lo que vemos en las redes o en internet. Todo el que tenga la posibilidad de ir a los centros de vacunación, que lo haga. Nosotros debemos de acabar, debemos de terminar con esto. Ustedes creen, ustedes piensan, amigos televidentes, que de ser cierto que la vacuna mata, de que muere, de que se van a morir en cinco años, de que los efectos secundarios, si bien es cierto que hay falta, es muy reciente para ver posibles efectos. Señores, pero estamos hablando de miles de científicos alrededor del mundo que han trabajado a vapor para poder garantizar una dosis que acabe con este bendito virus. Y no es cierto que se pondría en riesgo las poblaciones del mundo de mayor necesidad, los médicos, militares, maestros. En el caso de los funcionarios de los diferentes países, por ejemplo el nuestro, ya vemos al presidente, a la primera dama, o sea, a todo el que ya le corresponde vacunarse, que lo ha hecho. O sea, el nivel de riesgo estaría en un nivel en que estos ciudadanos que son de primer orden, que son los que han estado dando al frente para apalear la situación de contagio que se ha vivido en el mundo y en nuestro país, estarían vacunándose. Yo pienso que no. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas, creo y pienso que es una responsabilidad del ciudadano ir a vacunarse, hacerlo, para nosotros cortar o ir cortando de raíz este mal que hemos visto nosotros, que se ha llevado y que ha muerto tanta gente, algo inesperado. No sabíamos nosotros ni en nuestras más profundas o terribles pesadillas que íbamos a ver algo de esta magnitud o a este nivel. Si tenemos la solución en las manos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué decir o orientar a que no se haga? Creo que lo más correcto y la responsabilidad ciudadana es que en la medida que le toque, o en el orden en que usted esté o en el grupo en el que se encuentre para su vacunación, pues lo haga. Es responsabilidad de todos asumir este compromiso de vacunación. Siquiera debería, podemos dejar el título, muchachos, siquiera debería ser obligatoria. Prácticamente todos tenemos criterios diferentes de las cosas y es respetable, es entendible. Pero debería ser a unanimidad sentir o ver que todos estamos dispuestos sin que haya que crear una ley que es iniciativa de la senadora Farideh Raful. Sin que haya que crear una ley para que nosotros vayamos, para que usted, si no ha llevado a su familiar, si usted no ha ido o no quiere ir, sencillamente a partir del lunes, ya cuando sea abierta la vacunación, pues esté por allá en los centros que se está realizando la vacunación. Vamos a acabar con este problema. Si la solución la tenemos en las manos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque no es cierto que eso está matando ni que está muriendo gente. Miren, Amado, aquí donde está. Ya él se vacunó como maestro, que fue de los primeros grupos. Las dos vacunas. Las dos. Y así tenemos a todos los cuerpos de primer orden de nuestro país y del mundo. Y es tan normal.